Bueno, buenas noches a todos Vamos a tener Con la grabación Vamos a tener una grabación Pero no se va a poder transmitir en vivo Porque tenemos un problema Con el YouTube del Santuario Pero nada, igual Ustedes hacen bien en venir Y esto es bueno para ustedes que vienen Así que nada Es un premio para los que vienen Nada, bueno Vamos a continuar con San Juan Vamos a poner en la presencia del Señor Para que la Virgencita nos ayude también A vivir este momento En nombre del Padre El Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve, María El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y la Virgencita es el fruto de tu bien de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y a una hora De la Virgencia del Santo Nuestra Señora de Luján En nombre del Padre Y el Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, ustedes habían dejado con Seba Al pobre Jesús En el capítulo 11 Con todo el suceso Del último signo Es decir, de Jesús Que es esta resurrección de Lázaro Entonces todo lo que había En torno a la resurrección de Lázaro Nos queda ahora O la idea ahora Era poder pasar A el libro de la hora de Jesús Entonces dejar El libro de los signos En la primera Toda la primera parte Del Evangelio de Juan Para pasar A los capítulos centrales De Juan Que son lo que Tenemos más relacionado También con los Evangelios sinópticos Entonces vamos a ver Algunas cosas Que son iguales A los Evangelios sinópticos Con una lógica Totalmente distinta Que es la lógica de Juan Porque lo que nos queda El libro de la hora de Jesús Es el libro justamente De la crucifixión del Señor Donde vamos a ver Un poco toda esta parte De la crucifixión del Señor Todo el libro de los signos Para nosotros fue una preparación A este libro Que vamos a contemplar ahora Desde el capítulo 13 En adelante Que es lo que vamos a ir Leyendo en el día de hoy Sobre todo vamos a meditar Un poco el capítulo 13 Y el Evangelio Que es conocido Por todos nosotros Porque lo leemos Cada jueves santo Es decir Que es El Evangelio del lavatorio De los pies Entonces bueno Vamos a meternos un poco En este contexto Del lavatorio de los pies De lo que es La última cena Es decir En el Evangelio de Juan Y de ahí entonces Ir recorriendo Toda esta Esta última parte Del Evangelio Es interesante para nosotros Que es interesante Para nosotros Antes de poder Contemplar Un poco este Evangelio Me parecía interesante También ver Un poco la preparación De este ministerio De Jesús De esta hora de Jesús Que en Juan Tiene también Toda una perspectiva Particular Si ustedes recuerdan En todo el Evangelio Es decir De Juan Estaban estos encuentros Que se iban dando Con Jesús Había distintas personas Que se iban encontrando Es decir Con Jesús Y Juan Hace toda una Es decir Lo que quiere hacer Juan Es poner todo el mundo Es decir Todo lo que es conocido Digamos En el Evangelio Jesús en realidad Viene para todos Y entonces Juan va como Incluyendo Distintos personajes O distintas perspectivas En su Evangelio Desde los discípulos En los primeros capítulos Cuando Juan el Bautista Dice Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Son los primeros discípulos Que comienzan a seguirlo Los discípulos Después empiezan a abrir Y entonces Son los judíos Con Nicodemo Que empiezan a entrar Dentro del Evangelio Aparece la Samaritana En el mundo samaritano También Dentro del Evangelio Hasta que llegamos A este capítulo 12 Antes del 13 Donde vemos A unos griegos Ahora Porque también El mundo griego Tiene que encontrarse Con Jesús Y la salvación de Jesús También es para Este mundo Y entonces Aparecen dos griegos Que le dicen A Felipe Y a Andrés Queremos ver A Jesús Y Jesús Es decir Después de eso Aparece y dice Chao Es mi hora Ya estamos todos adentro Ya el mundo conocido Está dentro del Evangelio de Juan Es decir Todos estamos vinculados Con Jesús Y Jesús Va a ser Este signo De morir Para todos nosotros Y de ahí entonces Que aparece este tema De la hora de Jesús Hora Que se fue anunciando En todo el Evangelio Desde el capítulo 2 Capítulo 7 Capítulo 8 Es decir Donde Jesús fue diciendo Mi hora no ha llegado Para nosotros A lo mejor El texto Más conocido Es este texto Del capítulo 2 Del Evangelio de Juan Donde en las bodas de Cana María Es aquella que De alguna manera Le dice a Jesús Bueno Hacer milagro Y Jesús le dice No es mi hora Y María De alguna manera Adelanta Es decir Estas fiestas Estas fiestas del Señor Y entonces Aparece Jesús Haciendo este milagro Convirtiendo el agua En vino Y de alguna manera Ya empezando a manifestar Lo que será La hora de la glorificación Que será Unas bodas También De la hora del Cordero Es decir Con todo el pueblo De Israel Entonces Nos contemplamos Un poco Con este texto Que además De estos griegos Que aparecen Y que le dicen A Jesús Es decir De el tema De su hora Que comienza Ahora A anunciarse Antes de eso Está esta unción Que se hace en Betania Que es bellísima Porque es Esta señora En este Evangelio María Es decir Que en el Evangelio De Lucas Aparece Al lado de Lázaro Y de Marta Ahora es María La que hace este gesto De ungir a Jesús Como en los Evangelios Sinópticos También hay una Mujer Pecadora Que viene Y que unge Los gestos A Jesús Con aceite De nardo puro Acá es un litro De aceite Que se usa En realidad Para la sepultura Porque Como el cuerpo Huele mal Cuando está muerto Es decir En la sepultura judía Se le ponía Todo un perfume Para que el olor No sea tan fuerte Y entonces Que haya un olor Distinto Ahora Jesús Es ungido Es decir Por María María es muy interesante Discípula De Jesús Que en el Evangelio De Lucas Está a los pies Del Señor Ahora es ella La que unge También A Jesús Con este aceite De nardo Preparando De alguna manera La muerte De Jesús Aparecen Después de esa unción En Betania Es donde también Está Lázaro Que ustedes Lo vieron resucitado Y ahora también Entonces Los judíos No solo Quieren matar a Jesús Y también a Lázaro Porque muchos Empezaron a creer En Jesús Por este Lázaro Que también Estaba vivo Entonces Había todo un drama También Con Lázaro En esa casa Tan particular Está esta unción De Betania Y ahí aparece María como la discípula Que unge a Jesús Y aparece Judas Personaje que va a ser Muy importante Para la crucifixión Del Señor Que empieza A confrontar Con esta discípula Con este gesto De la muerte De Jesús Que piensa O dice Bueno Esta Esto que se usó El nardo que se usó Ese debería haber usado Para los pobres Y Jesús le dice A los pobres Los tendrán siempre Con ustedes Ella preparó esto Para el momento De mi muerte Entonces Tiene mucho sentido Esta unción En el Evangelio De Juan Los griegos aparecen Le dicen Queremos ver a Jesús Y de alguna manera Jesús Enseguida Les dice A los apóstoles Empieza a llegar La hora El libro De la hora De Jesús Y la muerte De Jesús Tiene un signo En el Evangelio De Juan Que es como El grano de trigo Como el grano De trigo Que tiene que caer En tierra Y morir Así también La vida de Jesús Es el que tiene Que darse Morir en tierra Para dar frutos Para dar vida La muerte Entonces tendrá Como un nuevo sentido Para nosotros Que no solo será El sentido de la muerte Sino este sentido De dar vida Entonces Juan Nos invita A contemplar A través De este grano De tierra Que era el grano De trigo Que cae en tierra Y que muere A que nosotros También podamos ver Es decir La vida de Jesús Desde ese lugar Y no solo eso Y no solo eso Sino que además Es decir También se representará Esta muerte de Jesús Con la idea De el parto Que tienen que sufrir También los discípulos El dolor Que van a tener Que sufrir Los discípulos Como dolores De parto Es decir Y entonces A través de esta imagen Del parto Se contemplará también Lo que será la vida Ellos sufrirán Pero contemplarán Después una vida nueva Que será La vida de Jesús Todas estas imágenes Tienen mucha relación Con el Antiguo Testamento Es decir Donde también Las profecías Sobre todo de Isaías Hablaba de esto Es decir De el Mesías Que tenía que venir Y que tenía que sufrir Por todos nosotros Y entonces Tenía que dar vida Es decir Con estos dolores de parto Para que La vida nueva Que salga Sea realmente La vida La vida de Dios Bueno Todas estas imágenes Están en la preparación De este texto Que nosotros después Vamos a leer Estoy en el capítulo 12 Es decir Todo esto es el capítulo 12 El discurso que Jesús da En todo el capítulo 12 En preparación De lo que será En la hora del Señor ¿Qué es lo que nos interesa Un poco a nosotros? Empezar a entender Es decir Esta hora del Señor Donde toda la significación De los signos Del libro de los signos Donde nosotros fuimos Conociendo a Jesús Se darán de manera plena O llegará el momento En el cual se manifestará Es decir La gloria del Señor Para todos nosotros Y el libro de la hora Todo el libro de la hora Que se divide En estas partes Es decir Toda la cena Del Señor El discurso De la hora de Jesús La cena del Señor El discurso De la cena del Señor La oración De Jesús En el huerto Estoy yendo De capítulo 13 Todo el discurso De Jesús Todo el discurso De la última cena Que será como Un gran testamento De Jesús Que irá Desde el capítulo 13 14 Hasta el capítulo 16 Inclusive Terminará Es decir Con la oración De el Señor En lo que Nosotros llamamos El huerto de Getsemaní En los evangelios Sinópticos Pero que en el evangelio De Juan No aparece como tal Sino que aparece Un discurso Entre Jesús Y el Padre Una oración Que Jesús hace Al Padre En el capítulo 17 Y después de eso Sí Es decir Vendrá Propiamente La hora Del Señor Que será La hora De la crucifixión Para nosotros La hora Del Señor Es decir No es Solo la crucifixión Y la muerte Sino que tiene que ver También con la Exaltación De Jesús Habíamos hablado Nosotros de Lo que era Jesús Que iba diciendo En el evangelio Que él tiene que ser Exaltado Es decir Levantado Sobre la tierra Para traer a todos Y hacia sí Se acuerdan de Nicodemo Capítulo 7 También Es decir Donde Jesús Y capítulo 8 Donde Jesús Viene hablando de esto De ser exaltado Y en la cruz Entonces se manifestará Lo que es La hora del Señor Que es este paso Que Jesús tiene Es decir Hacia Nuevamente Hacia ese retorno Al Padre Que él tiene que cumplir Que él tiene que hacer Él vino a la tierra Para Regalarnos a nosotros La vida Y ahora entonces Vino Nos enseñó Que es el Padre Y exaltado En la cruz También será Exaltado En el cielo Entonces es la hora De la humillación Pero junto con la hora De la humillación Será también La hora De la glorificación Y Juan Y Juan jugará Es decir Con estos Dos momentos Muy particulares De la humillación Y de la exaltación Al mismo tiempo Es decir En las cartas De San Juan También Encontramos Este sentido Digamos De la glorificación Del Señor Que nosotros También podemos Llegar a leer Desde ahí Queda claro Un poco El tema De la hora Lo fuimos Lo fuimos Trabajando Es decir Eso Las horas Sí De glorificar Porque la glorificación La hora Del Señor Esta hora De la exaltación De la revelación Del rostro Del Padre Es para nosotros También La gloria Del Señor ¿Qué es Lo que Jesús Viene a hacer Al mundo? A entregarnos Su vida Y a entregarnos El Espíritu Entonces Bueno La hora De la glorificación Para San Juan Será este momento En el cual Jesús Muere Resucita Muere Resucita Nos regala Su Espíritu Es decir Para que nosotros Podamos tener vida Es decir El Espíritu Es el que nos dará Vida a nosotros Y Él Muere Por vivir Esa hora Es decir Esa hora En la cual El Espíritu De Dios Se verá Derramado Nuevamente En el mundo Que para nosotros Es una nueva creación Como en el Génesis Donde el Señor Es decir Donde estaba Este caos Y confusión Y entonces El Espíritu Del Señor Va haciendo Todas las cosas Como en la humanidad Que el Señor Sopla sobre el hombre Y genera justamente La nueva humanidad Ahora Entonces La glorificación De Jesús Será lo mismo Es decir Será la hora En la cual El Espíritu Del Señor Será derramado Sobre cada uno De nosotros Y nosotros Entonces Tendremos Una vida nueva Una vida distinta Que será La vida del Señor Entonces La hora Es la hora De la glorificación Y la glorificación Para San Juan Tiene todos estos niveles Es decir Que tiene que ver Con que Jesús Tenía que morir Para recrearnos A todos nosotros Y darnos vida A través del Espíritu De hecho En la cruz Lo que vamos a ver De Jesús Es esto Es decir Jesús Que va a inclinar La cabeza Y que nos va a regalar A nosotros En realidad A los discípulos Que estaban reunidos Y por lo tanto A la iglesia Le va a regalar Justamente su Espíritu Entonces el Espíritu Del Señor Será La hora De la glorificación Dios hará algo nuevo Con todos nosotros Y ahí está En la cruz Porque tiene que ver Porque la gloria Del Hijo Ya estaba Antes De que Jesús Esté en la tierra Junto con el Padre Es decir Para San Juan Es decir Jesús en realidad Tiene la gloria Desde siempre Jesús es el que se humilla Y ahora entonces Es la glorificación Porque vuelve nuevamente A donde estaba antes Ni siquiera Es decir La gloria del Señor Pero no vuelve solo Sino recreando Justamente toda la humanidad Entonces esa es La hora Y la glorificación Del Señor Jesús Vuelve a tener El lugar De exaltación Donde él siempre estaba Que era junto al Padre Es decir Porque para eso vino Salió del Padre Dice San Juan Vino a los suyos Los suyos no lo recibieron Pero bueno A quien lo recibió Le regaló su vida Y ahora entonces Tiene que retornar Nuevamente al Padre Es decir Porque es el lugar Que le toca Propiamente a Jesús Entonces Toda esta hora Donde vamos a ver Una posición muy central De Jesús En todo el libro Bueno Nosotros la vamos a ir Reconociendo Libro de la obra Entonces la glorificación Del Señor Que es importante Para nosotros Además de entender Esta hora La humillación Y la glorificación Del Señor Que me parece Interesante Recuerden que para San Juan Lo vamos a ver después En todo En todo lo que es Su Evangelio Recuerden de que San Juan juega mucho Como si fuese Como una Una obra de teatro Entonces Sobre todo en la crucifixión Vamos a ver Obras de teatros Luces Tinieblas Que van apareciendo Personajes que van apareciendo Pero hay un personaje Que es principal Y como No solo es el personaje Principal Que sufre Sino que parece Como el director De toda la obra Que es Jesús En torno a él Entonces van a ir apareciendo O desapareciendo Los distintos personajes Y Jesús se va a plantar Es decir Como un director De toda la obra ¿Por qué? Porque en San Juan Vamos a ir viendo Esto que lo vamos a descubrir También en el Evangelio De hoy En San Juan Vamos a ir viendo De que La obra de Jesús O lo que Jesús Va a hacer No es que otros Le hacen a Jesús Sino que Él mismo Asume Esta obra Él Es el que Tiene la iniciativa De ir a la obra Del Padre Esto es muy importante Es decir Porque en los otros Evangelios Nosotros vemos que En realidad A Jesús Le van pasando cosas Por supuesto No sin que él Lo quiera Pero en San Juan Hay una determinación De Jesús Para hacer las cosas Es él El que hace la obra Porque la obra Es decir De la nueva creación Y la obra De la glorificación Es una cosa De Dios Entonces No es los hombres Que le hacen a Jesús Sino Jesús El que se para Y entonces El que va A vivir Esta obra Él Es el que Como personaje principal Pero como director De alguna manera De todo lo que le pasa Va a ir asumiendo Es decir En su vida Lo que le tiene que pasar Y esto en Juan Es característico Y muy importante Lo vamos a ir viendo También En el texto Del Evangelio Del día de hoy Hora de Jesús Vamos al lavatorio De los pies Leamos el lavatorio De los pies A alguno Le interesaría leer Lo leemos todo junto Vamos hasta el versículo 20 Inclusive Del 1 al 20 Lo leemos así Todo uno Y después vamos a ir Como metiéndonos Pero para refrescar El texto Aunque lo conocemos ¿Quién tiene ganas de leer? 13, 1, 20 Dale El que había amado A los suyos Que quedaban Desde el mundo Los amó Sentidos Durante el enceno Cuando el demonio Ya había investigado Hasta Tariote Hijo de Simón El propósito De entregarlo Sabiendo Jesús Que el Padre Había puesto Todo en sus manos Y que él Había venido De Dios Y volvía Y volvía a Dios Se levantó De la venta Se sacó El manto Y tomando Una toalla Se lacó A los limpios Luego echó agua En un recipiente Y empezó A lavar Los pies A los discípulos Y a secárselos Con la coalla Que tenía La cinta Cuando se acercó A Simón Pedro Este le dijo Tú, Señor ¿Me vas a lavar Los pies a mí? Jesús le respondió No puedes Comprender ahora Lo que estoy haciendo Pero después Lo comprenderás No, le dijo Pedro Tú jamás Le lavarás Los pies a mí Jesús le respondió Si yo No te lavo No podrás Compartir Mi suerte Entonces, Señor Yo le respondí No solo A los pies Sino también Las manos Y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado No necesita Lavarse Más que los pies Porque está Completamente Vivo Ustedes también Están vendidos Aunque no todos Él sabía Que no lo encuentre Y por eso Había dicho No todos Ustedes Están bien Después de haberles Lavado los pies Se puso el mando Volvió a la mesa Y le dijo Comprenden Lo que acabo De hacer con ustedes Ustedes Me llaman Maestro Y Señor Y Señor Y tienen razón Porque lo soy Que yo Que también Señor Y en la mesa Les he dado A los pies Ustedes también Y entretene De la paz Y asistimos A otros Les he dado El ejército Para que haga Se volvió Se volvió contra mí Les digo esto Antes que suceda Para que cuando suceda Crean que yo soy Les aseguro Que el que reciba El que yo envié Me recibe a mí Y el que me recibe Recibe Muy bien Un versículo así Haciendo como un comentario De los distintos versículos Antes de la fiesta De la Pascua Y acá empezamos A tener ya Todo este Primer versículo Que nos trae Juan Es como de alguna manera Un prólogo De la segunda parte De lo que va a pasar Entonces Juan de alguna manera Nos pone En esta situación En este contexto En el cual Va a pasar La vida de Jesús Y si uno Nosotros decíamos Que esta última Esta cena Es decir Este lavatorio De los pies Se da En lo que Para nosotros Es la última cena De Jesús O lo comparamos Con los sinópticos En realidad Acá empieza a haber Un problema cronológico Desde este tiempo Es decir Sobre todo Comparado con Lo que es Con los sinópticos ¿Qué sucede? Si nosotros Vamos a El evangelio De los sinópticos Vamos a ver Que la última cena Se da justamente En la cena De la pascua Donde Jesús Da en la última cena En la cena De la pascua En la pascua judía Cuando se comía Justamente El cordero El cordero pascual Entonces Jesús Ahí Es decir En esa pascua Realiza la última cena Pero en Juan Esto no es así Sino que Juan Nos dice De que Esta cena En la cual Hace el esto Tiene Un día anterior Esto tiene que ver Porque Para San Juan Es muy importante Que Es decir El momento En el cual Jesús Es crucificado Tiene que ser El mismo momento En el cual En la En la Fiesta judía El cordero Era inmolado En el templo Y esto Era inmolado Antes De comerse La cena De la pascua Y entonces Como Jesús Tiene que morir En el mismo momento En el cual El cordero Es inmolado Porque recuerden De que Para Juan Es decir Quien Quien Muere Es Lo que San Juan Lo que Juan el Bautista Había dicho Este es el cordero De Dios Entonces ahora El cordero Inmolado Va a ser Jesús Y entonces Para que caiga Justamente En esto Es decir Juan pone Cronológicamente Esta cena De la pascua Y este lavatorio De los pies Donde fíjense Que No aparecen En los gestos Propios Que nosotros Tenemos En la última cena De la institución De la Eucaristía Sino que Aparece Otra configuración De Jesús Que tiene que ver Con la humillación Con el servicio Y de alguna manera Con la purificación Y con otra vida Es decir Que Jesús Nos regala A todos nosotros Que tiene que ver Con la limitación De Jesús Entonces Cronológicamente Esto aparece Como un día Anterior Teológicamente Es muy lindo Es decir En realidad Es decir Después la muerte De Jesús Se pone siempre En el mismo día En el viernes Porque Es decir Acá el tema Cronológico Aparece con el tema De los calendarios Del calendario judío De cuando De cuando Se inmolaba El cordero pascual Cuando era La cena Es decir Que La última cena Y en ese El día El día Para los judíos Empieza más o menos A las 16 horas De A las 18 horas Que Empieza como la luna Y entonces Ahí aparece el día Por eso Para los judíos Los días Siempre se cuentan Cuando empezaba la noche Es decir Porque Ellos se movían Por el calendario lunar De hecho Por eso Hoy día Nos pasa a nosotros Que a veces La pascua judía Con la pascua cristiana Se corren De horarios De horarios De días Digamos Como tal Pero bueno Es decir Pero Es decir Juan Propone esto Para que Teológicamente Nosotros podamos Ver A Jesús Que Es decir En ese mismo momento En el cual Se inmolaba el cordero Ahora simula Este nuevo cordero De Dios Que va a ser Que va a quitar Los pecados Del mundo Es precioso De todo esto Después hay grandes discusiones De por qué así De por qué así Que uno dice Cómo hacemos Coordinar Y coincidir Todas las cosas Cronológicamente Pero sepan Que hay un problema Cronológico Es decir O que existe Este problema Cronológico Pero tiene que ver Con una mirada Muy teológica Es decir Como tal Las discusiones Las dejamos Para otras personas Que discutan Y grandes tesis Sobre Sobre estas cosas Que existen Pero bueno Nada Incluso los santos padres Y todo Bueno Entonces Un día antes De la fiesta De la pascua Es decir Jesús Comienza A Hacer Esta cena Sabiendo ¿Sabiendo qué? Sabiendo Jesús Esto de sabiendo Va a aparecer Constantemente Jesús Ya tenía Conciencia Sabe estas cosas Es decir Se refiere a todo Lo que le pasa a Jesús En su interior Que había llegado La hora De pasar De este mundo Al padre Es decir Esto que él Había hecho Desde el principio Sale del padre Del seno del padre Capítulo 1 Donde en el prólogo Vimos Desde dónde viene Jesús De la prex Existencia del padre Él sale del padre Es aquel que Está Reposado Sobre Sobre el padre Y que de alguna manera Así Reposado Sobre el padre Nos viene a decir Las cosas del padre A todos A todos nosotros Para que nosotros Que también Somos esta comunidad Del discípulo amado Es decir Que es nuestro referente En el evangelio Donde nosotros también Ingresamos Con este discípulo amado Recostados Ahora también Sobre el pecho De Jesús Aprendamos Las cosas De Jesús Y después De aprender Las cosas Jesús Después de enseñarnos Estas cosas Tiene que hacer esto Él tiene que regresar A la gloria De Dios Porque nos tiene que regalar Esa gloria A todos nosotros Entonces Él es el que Sabiendo que Había llegado Este momento El momento De la Pascua De la nueva Pascua Porque el paso Es decir Pascua Es este paso O al menos La traducción latina Nos invita A descubrir esto Es decir De que El pueblo de Israel Había pasado El mar Rojo Para salir Justamente De Egipto Y para liberarse De Egipto Ahora entonces Existe esta nueva Pascua Una Pascua Que tiene que ver Con volver al padre Es decir Una Pascua Un paso Distinto De la muerte A la vida Para regalarnos A nosotros Una nueva tierra prometida Que ahora no es Un territorio Es decir Como tal Sino que la nueva tierra prometida Tiene que ver Con una vida distinta Que es la vida Que Dios Nos quiere regalar A cada uno De nosotros Es decir Esta vida eterna Que es La vida del padre Es decir Lo que vive el padre Lo que vive el hijo Es lo que también Queremos vivir Todos nosotros Y para eso Él tiene que como Morir Abrirnos nuevamente Los cielos A todos nosotros Y entonces Hacer este paso De este mundo A la casa del padre Y aquí aparece La intención Es decir De Jesús Que habiendo Amado A los que estaban A los suyos Que estaban en el mundo Los ama Hasta el extremo Hasta el fin No solo No solo hasta el fin Porque No solo esto tiene que ver Con una cuestión De extensión De tiempo Hasta el último momento De su vida Sino que tiene que ver También con el tema De la calidad En la cual Dios ama Todo Ama hasta el fin Porque va a dar su vida Y va a dar todo su tiempo Por nosotros Pero ama hasta el fin Porque nos ama todo Plenamente Entonces El término que se utiliza Es este término De telos En griego Que tiene que ver Con el fin Y el fin Tiene estas dos características Es el último tiempo De su vida Pero tiene que ver Con la plenitud Todo Jesús Nos ama Y es la intención Por la cual Él va a hacer Lo que va a hacer Muere Porque nos ama Y va a mostrar Justamente Es decir El amor De Él Y el amor de Dios Por todos nosotros Teniendo esta capacidad De morir De dar la vida En la cruz Por todos nosotros Este versículo Da la intención Es decir De lo que De lo que Jesús Viene a hacer Es decir Entonces Sabe que tiene que Vuelver al Padre Es decir Da la intención De esta vuelta al Padre Y da la intención De por qué Jesús Va a hacer esto Es decir Que tiene que ver Con el amor Con el amor Por todos nosotros Entonces Jesús De ahí que Está como toda En la introducción De lo que De lo que va a hacer Y durante la cena No al principio De la cena Sino durante la cena O al final De la cena Se puede traducir Este texto Y es también Un imperativo Para nosotros Porque nos invita A descubrir De que el gesto Que Jesús va a hacer No es el gesto Que se hacía Para preparar La cena Este lavatorio De los pies Era un gesto Que se hacía Sobre todo Los esclavos Esclavos Que no tenían Que ser Ni siquiera Esclavos judíos Porque no estaban Para eso Sino Es decir Otros esclavos Tenían este gesto De humillación total Que era Lavarle los pies A las personas Pero cuando uno Se lava los pies Cuando nos lavamos Las manos Antes de comer Pero Jesús Hace este gesto No antes De la comida No es una preparación Para la comida Sino que lo hace después Entonces El gesto No tiene que ver Solo con una preparación De una cena Sino que el gesto Tiene otro significado Como todo en Juan Tiene todo Un significado Distinto Con un significado Diferente Que para nosotros Será el significado Del servicio Todo lo que está detrás De esta última cena Tiene que ver Con el servicio Con el servicio De Jesús Por la humanidad Con el servicio Del siervo sufriente De Isaías Que da su vida Para que nosotros Podamos encontrar Otra cosa distinta Que es la vida de Dios Jesús Hace este servicio Que nos va a invitar También A hacerlo A cada uno de nosotros Ahora discípulos de él Que queremos aprender De su vida Durante la cena Entonces O al final O al final De la cena Cuando ya El diablo Había puesto En el corazón De Judas Iscariote El propósito De entregarlo Es muy interesante Cómo se empieza A jugar Con esta figura Porque en el fondo El que va a estar Detrás De lo que le pasa A Judas Iscariote Es el que siembra Cosas negativas En Judas Iscariote Es justamente El demonio Que está en él Que qué enseñanza Nos deja También A cada uno De nosotros Que No sólo Niegan a Jesús Porque Judas Va a ser También lavado Por Jesús Lo vamos a ver Después al final También Dentro de la comunidad Pueden existir Estas personas En las cuales Aún siendo Lavadas Por el Señor Bueno Pueden ser Tentadas Como lo fue Judas Entonces Siempre tenemos Que estar atentos Porque el diablo Está Como dice San Pedro Como león rugiente Buscando a quien devorar Y nosotros Siempre tenemos Que estar atentos Para resistirles En la fe Y para hacer Realmente siempre Presencia del Señor Porque el que no tenga pecados O el que crea Que no puede caer Tiene la primera piedra Entonces Nadie de nosotros Está libre De todas estas cosas Siempre tenemos Que descubrir Que aún Estando dentro De la comunidad Podemos ser tentados A hacer el mal O negar O hacer De Jesús Esta traición Como la que La hace Judas El Evangelio Al menos No dice nada Después podemos Hacer lecturas espirituales Y todo Bla 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 Pero el Evangelio No dice nada Al menos En este Evangelio Sí que él Después agarra Y se Y se Claro Remordimientos Pero bueno Nada Si nosotros Es decir ¿Qué pasa con Judas? O qué es Nada Es decir En el Evangelio No está al menos eso ¿No? Bueno Entonces Ya cuando se había Implantado En el corazón De Judas Es decir Este propósito De entregarlo Estabiendo de que El Padre había puesto Todo en sus manos Y que Él había salido de Dios Y volvía a Dios Fíjense que interesante Porque yo les decía Esto de que Jesús aparece Como la persona Que va a hacer Todo esto El Padre Depositó Todo en manos De Jesús El juicio del mundo Aparece en este momento En el cual Jesús Va a hacer Esto por todos Nosotros Y es él Ahora entonces El que asume Esta Esta capacidad Este modo De hacer Lo que Lo que quiere hacer Y entonces En ese momento En el cual El Padre había puesto Ya Todo en manos De Jesús Y que él tenía Que volver Nuevamente A Jesús Tiene este gesto De levantarse De la mesa De quitarse Los vestidos De sacar Él Es decir Él hace Todos estos gestos De quitarse El vestido De hacerse Como servidor Como eran Los esclavos Y entonces Después de echar Agua Sobre un recipiente Se puso A lavar Los pies De los discípulos Y a secárselo Con la toalla Es decir Con la toalla Que tenía semida Al lado de él ¿Quién es el que hace Todas estas acciones? El mismo Jesús En la crucifixión Vamos a ver Que Jesús Es decir Que los En los evangelios Sinópticos Son los soldados Los que Le quitan a Jesús En la ropa Acá Es él Es decir No solo en la última cena Sino que es él El que se desviste Es él El que se hace esclavo Es él El que Asume Esta Esta hora Es decir De manera particular Para darnos vida A todos nosotros Y lo vamos a ver así Siempre Jesús Siendo él Es la hora De él Parece La hora Del demonio Parece La hora De las tinieblas Que también Es decir Van a aparecer Las tinieblas Donde Se dan Estas cosas Pero Incluso En las tinieblas Incluso En esta hora Es decir Que parece Una hora De muerte Es él El que asume Siempre El rol principal Para dar La vida A todos nosotros Y entonces En la última cena Es decir Que tiene justamente Todos estos verbos De ser él El que hace Todas las acciones Es él El que entonces Se quita la vestidura Es él El que va a dar La vida Él es el grano Que se entrega Es decir Por nosotros Para que nosotros Realmente Podamos tener Tener vida Sí Sí Yo Lo leí Dicen Les aseguro Que el servidor Es más grande Que el servidor Y el enviado Más grande Que el dinero Y el dinero ¿Cuál es lo que dice Así? Que eso era Como un hombre O sea Que el dinero Estaba como La escala Que el servidor Era un mío ¿Por qué lo dices? Y bueno, ahora esperá que lleguemos hasta ahí y ahora lo vemos, digamos. Entonces, se asume esto. Bueno, empieza a lavarle los pies a todos los discípulos y a secárselos con esta toalla que él tenía seguida. Y llega hasta Simón Pedro. Y Simón Pedro le dice a Jesús, vos me vas a lavar a mí. De ninguna manera. Y Jesús empieza a responderle lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más adelante. Y Pedro le dice, vos nunca me vas a lavar los pies a mí, nunca vas a ser servidor de mí. Pero fíjense que Jesús enseguida empieza a decirle a Pedro, si no te lavo, no vas a compartir mi vida, mi suerte. Y ahí Pedro le dice, ah no, los pies no, todo. Y entonces, es decir, aparece este juego, es decir, de poder comprender la profundidad de lo que está sucediendo. Es decir, en realidad, Pedro entiende el lavado de los pies como un servicio. Y Jesús quiere jugar con esta simbología de entender de que lo que tenemos que hacer, este lavado, tiene también todo un signo sacramental de vivir la vida de él. Y entonces, el bautismo, es decir, que está detrás, o se puede hacer con la lectura sacramental del bautismo, es decir, con estas cosas, tiene que ver con esto, es decir, con vivir en la vida de Jesús. Entonces, ser lavado, si no somos lavados por Jesús, si no tenemos la vida de Jesús en nosotros, no podemos compartir su gloria. Entonces, ser lavado de los pies tiene como otro sentido para San Juan, que tiene este gesto de vivir la vida de Jesús. Y para vivir la vida de Jesús, hay que ser lavado. Y el lavado, es decir, tiene que ver mucho con esta vida bautismal. Y por eso Pedro juega, digamos, con estos criterios de no entender, como Nicodemo no entendía, como la samaritana no entendía. A San Juan le encanta esto de que no entendamos plenamente. Siempre hay alguien que tiene que hacer un ejercicio o un juego de, para comprender lo que sucede atrás, siempre hay un lenguaje más allá en San Juan. Bueno, entonces, bueno, es decir, se nos invita a compartir, si no somos lavados por Jesús, no podemos compartir la vida de Jesús. Es decir, nos invita a compartir esta vida. San Pedro le dice, bueno, es decir, no solo los pies, sino también las manos, las cabezas, es decir, que son importantes. Jesús le dice que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque ya está limpio. Aunque, dice Jesús, y acá juega también con, es decir, lo que yo les decía de Judas Iscariote, aunque Jesús sabía que no todos estaban limpios. El autor, de alguna manera, pone esto para que comprendamos lo que significa también la pureza, aunque todos hemos sido lavados, aunque todos vamos a pertenecer a Jesús. Bueno, también está esta actitud de comprender o de entender esto de que podemos, de alguna manera, también renegar de Jesús a un lavados, como juras. Una lectura, es decir, sacramental que se hace de este texto se refiere al bautismo, pero no tanto, es decir, el bautismo tiene que ver con la configuración de Jesús, con vivir la vida de Jesús. Es decir, que es lo que se nos está invitando a nosotros en el fondo. Es decir, porque esto que después vamos a ver del servidor no es más grande que su señor, tiene que ver con esto, es decir, con que nosotros, cristianos, queremos imitarlo a Jesús en todas estas cosas. Y entonces, después del lavatorio de los pies, Jesús se viste de vuelta, es decir, aquel que se despoja, ahora se viste y vuelve a la mesa y hace esta pregunta rectórica de que si comprendemos nosotros lo que hemos hecho. ¿Comprenden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman señor y maestro. Señor y maestro son títulos que nosotros hemos visto en todo el texto de Juan y fuimos vistos como muchos le empiezan a decir rabí y señor a Jesús. Es decir, son como títulos que Jesús tenía que nos invitan a descubrir quién es Jesús. Es decir, nosotros lo llamamos ahora, lo fuimos llamando rabí, es decir, como un maestro y también vamos a verlo llamar señor como un dios. Ustedes me llaman así, señor y maestro. Y entonces a ustedes que me llaman señor y maestro, y hacen bien porque yo lo soy, yo soy el señor y maestro, yo les he lavado los pies, ustedes también deben llevarse los pies los unos a los otros. Y Jesús pone ahora el ejemplo de su vida. Así como Jesús hizo esto de ser servidores, digamos, ni dar la vida, es decir, por los demás, así se nos invita a nosotros a tener este ejemplo de Jesús. Pero no es un ejemplo simplemente de lo que yo veo, veo a Jesús haciendo esto y entonces, bueno, es decir, imito que tiene que lavar los pies, entonces todos juntos nos vamos a lavar los pies. Sino que es gesto, es decir, el lavado de los pies tiene que ver con esto de ser servidores de los demás. Entonces se nos invita a lavar los pies, significa para nosotros imitar a Jesús en el servicio y a veces en la humillación. Porque en esa humillación encontraremos justamente la grandeza de él. Él nos ha dado el ejemplo para que también nosotros hagamos esto, es decir, con los demás. Este ejemplo para nosotros es muy importante. Y entonces ahí aparece este texto de el servidor no es más grande que su amo ni el enviado más grande que lo envía. En realidad Jesús nos pone ahora en la misma condición de él, es decir, como él, como Dios lo envió, como el padre envió al hijo. Es decir, entonces nadie es más grande que esto en el evangelio de Juan tiene distintas cosas. Así también nosotros ahora tenemos esta realidad. Somos como él, tenemos la misma vida que él, tenemos que orar del modo, es decir, que él obra. Y acá aparece una bienaventuranza en el versículo 17 que es muy interesante para nosotros. Ustedes serán dichosos si sabiendo estas cosas las cumplen. ¿Quién es más importante? ¿El que sabe o el que ora? ¿O quién comprendió el evangelio? El que ora. Es decir, porque podemos saber mucho, pero si no logramos, no logramos vivir plenamente en lo que es el evangelio. El que ora es el que comprende el evangelio. Y esto, yo ahí decía que a mí me gusta mucho en la cancha, se ven los pingos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, nada, ese lucho tan popular y tan lindo para todos nosotros. Bueno, es decir, nosotros podemos saber mucho de esto, pero si no obramos el servicio, no tiene sentido. Es decir, muy lindo. Es decir, incluso podemos saber el evangelio, todo lo que comprendemos, bla, 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 bla. Pero si no obramos, no tiene sentido. Dice Pablo VI una frase, es decir, de Pablo VI fue un papa, es el que Juan XXIII llama al concilio. Pablo VI es el que de alguna manera desarrolla y lleva a conclusión el concilio. Y él tiene esta frase que dice que el mundo contemporáneo, nuestro mundo, dice, tiene más testigos, tiene más necesidad de testigos que de maestros. Y dice, y si escuchan a los maestros es porque son testigos. Entonces, es decir, el testimonio de vida convierte más o es la idea de la vida del evangelio. Podemos saber mucho, pero lo importante es ser testigos de Jesús. Y ser testigos de Jesús es vivir su vida. Y vivir la vida de Cristo es hacer estas cosas. Por eso, para nosotros, la fe se mide mucho, no tanto por lo que sabemos y por lo que decimos, sino por lo que oramos. No solo quien dice Señor, Señor, sino aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Porque no es, es decir, la vida cristiana no es una doctrina que yo tengo que saber y decir, sino que es una vida que tengo que vivir. Hay muchos que obran y que nada, es que a lo mejor no saben, pero obran. Bueno, nada, es decir, después la salvación es de Dios, es decir, no de nosotros, nosotros no podemos decir millones de cosas. Pero digo, es interesante esta perspectiva evangélica porque en el fondo eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, vivir el evangelio es vivir esto, es decir, ver lo que Jesús hizo con nosotros, es decir, ver la vida de Jesús, ver la vida que Jesús nos regaló. Y esa vida que Jesús nos regaló, de alguna manera ponerla también en práctica en nuestra vida concreta. Entonces se nos va a invitar a vivir el ejemplo de Cristo, pero el ejemplo de Cristo no es algo que miramos simplemente, sino algo que nosotros queremos vivir. Lo que hizo Jesús lo queremos también hacer nosotros. Y este hacerlo nosotros es para nosotros llevar a la práctica esta vida, es decir, que Jesús nos ha enseñado a todos nosotros. Bueno, después seguiremos entonces, me parece bueno como dejarlo acá, después viene todo el tema de Judas, bueno, la hora. Bueno, esto, es decir, acoger a Jesús para nosotros es vivir esto, es decir, en la última cena, nosotros en esta cena en la cual está el lavatorio de los pies, es decir, tenemos estos criterios de vida para seguir adelante cada uno de nosotros. Ver el ejemplo de servicio, el ejemplo de humillación de Jesús, esta configuración de vida que Jesús nos invita a vivir a cada uno de nosotros y que tenemos que también vivir en nuestra vida concreta con los demás. Entonces, termina el evangelio diciendo, o esta frasita que nosotros tenemos, quien acoge, es decir, quien me acoge a mí, acoge a aquel que a mí ha enviado. Es decir, nosotros que somos enviados ahora, es decir, de Jesús, tenemos esta capacidad de que, es decir, el cristiano que vive esto, acoge de alguna manera también a Jesús cada vez que recibe a otro que hace lo mismo. Así que, nada, tratemos de vivir esto, es decir, esto es para la vida, es decir, no es para saberlo, es lindo saberlo, sino para aplicarlo, es decir, en la vida concreta. Bueno, el servicio para nosotros es esto. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Para qué dice obrar el sinónimo de amar? Para Juan, es decir, el criterio justamente tiene que ver con eso. Es decir, si la obra, es decir, la hora o el criterio era justamente Jesús que amaba a los suyos, bueno, y obra este servicio de los demás, a nosotros también nos pasa lo mismo. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Ya, cuantan mucho, pero yo creo que tampoco pueden ser, no sé, como el ejercicio de estos talleres, que ustedes vayan a venir en el Evangelio, que uno de ustedes establezca más de lo que les presentamos a ustedes, el capítulo 14, 15 y 16, que en los que siguen, lo van a trabajar ustedes. ¿Por qué? Porque son los tres capítulos que Juan le dice al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no apareció hasta ahora, después el capítulo 16 no va a volver a aparecer. Pero el capítulo 14, 15 y 16 va a aparecer como un gran protagonista, no disculpe. Entonces, yo le voy a dejar la pantalla que ustedes descubran cuáles son las cuatro funciones que tiene el Espíritu Santo con el Espíritu Santo. Nosotros nos quedamos con la catequesis con Pentecostés, el cual es mucho más profundo que Luca en la teología del Espíritu Santo. Tiene cuatro misiones del Espíritu Santo que Jesús va a enviar cuando resucitado por el barrio. Cuatro misiones muy específicas que atraviesan todo el encuentro. La tarea es que les de esos tres capítulos tratar de descubrir cuáles son las cuantas misiones que el Espíritu Santo viene a construir cuando Jesús vendría. Yo podría mandar una hojita de Word, una pista, pero tienen 15 días. Dentro de 15 días me traen impreso un hojita roja. Lo leemos también. Gracias. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.